Música 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 Perdona. Hola. ¿Eres Carmen? ¿Yo? Sí. Música Música Soy Carmen de España, Carmen la gitana, Carmen la cigarrera, la del brujo tentador. Música 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 El espíritu de Carmen está en mi, ¿sabe? Música El cuchillo con el que cortan las puntas de los cigarros. Música Yo soy una mujer libre, una mujer que vive. Si me prohíbes hablar, no hablaré más. Música 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 Carmen, ¿de cuántos hombres se enamora en la ópera? Primero del torero. No, del torero no. Primero se enamora del militar. Música Amo a otro y muero diciendo que le amo. Música Que valiente, pero al final se muere. No se muere, la mata. Música 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 Six Squish Ah ah Tienes que saber que la ópera y la zarzuela son las abuelas de los musicales. ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Que quiero escribir una nueva versión fusionando la electrónica con la música clásica. ¿Cómo te quedas? ¡Me encantaría! ¡Suscríbete al canal! Libre nació, y libre morirá. Y si algún día los artistas desaparecemos, el mundo no será mejor sin nosotros. Seguiremos como carne. ¡Hacia adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!